... Empezaron con un carrito sanguchero en Punta Hermosa y hoy día tienen un lindísimo negocio del cual se sienten muy orgullosos, así es. Estoy hablando de Ronald Medina. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Promoviendo. Gracias, profesor. ¿Cómo estás? Tú empezaste tu proyecto en la Universidad de San Martín, en el instituto que promueve empresas, ¿no? Sí, exacto. Tomó forma de manera ya más profesional y en estos momentos ya estamos creciendo poco a poco y ya nos estamos tratando de proyectarnos para poder crecer más, ¿no? Tienes ahora dos locales. Sí, exacto. Tenemos uno propio que está en San Juan de Miraflores y tenemos un primer local franquiciado que está en Los Olivos. Ahora, lo interesante es que ustedes hacen su propia carne. Sí, nosotros realizamos, para poder diferenciarnos un poco del resto, es hacer nuestra propia carne, que es 100% carne de res. Le bajamos un poco el contenido de grasa y son fritas sin aceite. Sus propios jugos hacen que la carne se zancoche a fuego lento y salga un producto homogéneo y mucho más suave. Y además hay un éxito tremendo en tus cremas, me has contado. Sí, te estamos contando con más o menos, entre todas las cremas, nueve cremas. Entre las propias tenemos la alemana, la mediterránea y también tenemos el ají gustón, que cada vez está tomando más adeptos, más gente que le está gustando. Es decir, tienes, aparte entonces de un negocio de comida, tienes un negocio de cremas. Sí, la gente, bueno, ¿para qué? Les gustan mucho las cremas y se las llevan a veces para probar en otras cosas que ellos han comprado dentro de sus casas, ¿no? Estás buscando, me decías, alguien más, otro franquiciado. O sea, quieres franquiciar tu gustón a otra zona de la ciudad. Teniendo ya la buena acogida en Los Olivos, poco a poco está creciendo, tenemos ya un mes y medio. Queríamos ver la posibilidad de tener otro local franquiciado. ¿En alguna zona estás pensando? Bueno, normalmente que sean de repente en los conos de mayor afluencia de público. San Juan del Urigancho, por ejemplo. San Juan del Urigancho, ¿no? Este, que es un público que es bien, es un, es un distrito muy grande. Opuloso, lleno de gente, por supuesto. Exacto, y sobre todo que ellos, este, están como que, están buscando nuevas cosas, ya como que quieren probar un producto distinto, un producto que realmente es justo. De mayor calidad. De mayor calidad. Mucha gente prefiere ya algo un poquito más sofisticado y a un precio competitivo al mercado. Los datos que están saliendo en este momento en pantalla, tienes tu dato de teléfono, tienes tu dato de Facebook, ¿verdad? Sí, exacto. En el Facebook, como Gustón Sanguchón, para contactarnos. Nosotros le brindamos todo el apoyo, tanto de infraestructura, todo lo que comprende una franquicia, los insumos ya he hecho. Realmente esto de la franquicia ayuda un poco a empezar el negocio de manera ya rápida, con menos errores, ¿no? Perfecto. Escucharon amigos, Gustón Sanguchón, te está ofreciendo la posibilidad de que tú tengas tu negocio caminando, ellos te dan todo el apoyo, te dan la infraestructura y te dan el producto. Las cremas, las carnes ya preparadas y listas para que tú estés en tu local franquiciado, llevando tu negocio adelante. Es una posibilidad interesantísima. Te felicito. Un lindo negocio y una muy buena estrategia para llegar al mercado. Amigos, seguimos con el programa.